Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en trabajo en alturas. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días para todos. Bueno, qué rico que estén hoy en esta mañana, ya estamos en octubre 5, entonces, pues, bienvenidos todos a esta conferencia tan interesante. Muchas gracias a Pablo y a Lina que nos acompañan, como siempre. Hoy nos corresponde nuestro tema 11, nuestra comunidad de tareas de alto riesgo, de los 20 temas que tenemos y, pues, nos vamos a enfocar hoy en esa identificación de peligros, evaluación y control de riesgos desde el trabajo en alturas como tarea de alto riesgo. Ustedes me van a decir, pero la semana pasada hiciste una conferencia que tenía el tema de alturas, pero desde el sector construcción. Claro, recuerden que nosotros tenemos tres comunidades asignadas, que es trabajo en alturas, tareas de alto riesgo y peligros en el sector construcción. Pero ustedes me van a decir, o sea, vas a repetir la conferencia. No, vamos a hacer algo súper chévere. Resulta que ustedes saben que todo lo que hablamos aquí en estas conferencias son casos reales, cosas que yo vivo en los proyectos, que viven mis chicos con los que trabajamos. Ustedes mismos, que por chat a veces me escriben como, hola, mira, yo estuve en tu conferencia de tal cosa y tengo tal duda. Me mandan de pronto una foto y de alguna manera están conectados como con los criterios que damos en estas conferencias, que me parece súper interesante. Obviamente lo que hicimos, lo que queremos hoy es, con el resumen de los dos temas que hemos visto desde tareas, desde peligros del sector construcción en tareas de alto riesgo y lo que hemos visto en alturas hasta hoy, vamos a analizar un caso justamente el viernes, si no estoy mal, tuvimos un accidente en una de las obras que está bajo cargo nuestro, de un contratista, y pues queremos traer ese caso para que lo analicemos desde la identificación de peligros y el control de riesgos. Porque muchas veces en la matriz de peligros, entonces yo cojo mi matriz de peligros, que la tenemos aquí abierta, acá, ¿cierto? Y hago todo el ejercicio que hemos venido haciendo. Entonces, no, que la deficiencia, qué tal, que alto, que tareas de alto riesgo, que la muerte, súper. Pero, y acá, ¿qué pasa con los controles como tal? Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy, porque en este proceso, esta obra, muy juiciosamente, nuestra residente HCE, con la experiencia que tiene y con el apoyo, pues hizo un proceso de trabajo en alturas, firmando permisos y todo. Pero fíjense que aunque nosotros estamos en este gremio y estamos en el día a día, y llevamos desde la 36.73 del 2008, vamos a cumplir ya mil años con este tema de alturas. Y todavía no fallamos, pero sí tenemos oportunidades de mejora, porque todo esto es un aprendizaje continuo. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar en esta conferencia? Que realmente no nos la sabemos todas en los temas que tienen que ver, en este caso, con tareas de alto riesgo, alturas, y que tenemos de alguna manera que, más que hacer el ejercicio de prueba y error para construir controles, es el ejercicio de la prevención a través de simulacros, de ejercicios, de las capacitaciones, del diseño, para que podamos prever antes de, ¿cierto?, lo que puede llegar a pasar y cómo ese control me puede servir o no. En una de nuestras auditorías que tuvimos internas, nos decía el auditor, ¿cómo sabes tú que tu matriz de peligros está funcionando o no? Entonces, hay que actualizarla cada cierto tiempo, bajo unos criterios que ustedes ya conocen, que si hay un accidente, que si hay una demanda, que si hay un cambio en la norma, etcétera. Pero, ¿cómo hago yo para dejar una trazabilidad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo dejo la matriz del 2021, del 2020, del 2019, bla, 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 o cada vez que la vaya actualizando y voy generando una matriz nueva, porque yo dejo una columna adicional acá, ¿cierto?, de si fue efectivo o no ese control. Cuando nosotros tenemos control, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y PP, que es como lo que tenemos acá. Mírenlo, como lo tenemos aquí, digamos, como establecido en lo que nos dice la jerarquía de control de la 1072. Nosotros tenemos que validar que ese control que pusimos, vamos a suponer que mi control de ingeniería fue una línea de vida, fue un punto de anclaje, etcétera. Yo tengo que validar si eso funcionó y cómo hago la validación, pues evaluando el riesgo una vez establecida la medida de control. O sea, que esto es un tema de no terminar en que ya puse el control y ya estoy blindado. No, puse el control y vamos a monitorear si ese control me funciona o no me funciona. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy para darle un cambio o una dinámica diferente para que no piensen que estamos como, ay, otra vez el tema de alturas y otra vez la matriz. No, vamos a hacer el ejercicio estableciendo si el control que yo puse en esa matriz, después de haber evaluado, que fue lo que hicimos en la conferencia pasada, cómo evaluamos la probabilidad y la consecuencia, qué es lo que vamos a hacer ahora para evaluar si el control funcionó o no. Entonces, vamos a arrancar con este tema súper interesante. Vamos a hacer un resumen legal. No nos vamos a detener en ese punto porque eso lo vimos en la conferencia pasada y en la antepasada que tiene que ver con el tema de alturas, pero se los dejo como un resumen. Vamos a analizar el esquema técnico desde un ejemplo. Recuerdan que en la conferencia pasada decimos máxima fuerza de atención, requerimiento de claridad, efecto péndulo, ¿cierto? Vamos a ver eso aplicado en un control que se estableció en un proyecto determinado y de ese escenario vamos a validar si esa probabilidad y esa consecuencia en el control fue efectiva o no. O sea, el control de esa probabilidad, porque recuerden que nosotros en tareas de alto riesgo podemos jugar con la probabilidad, pero realmente la consecuencia no la podemos medir porque al ser una tarea de alto riesgo, su consecuencia más grave siempre será la muerte. Entonces, arranquemos y espero que les vaya a gustar. Vamos a hacer un teórico muy rápido porque realmente nos vamos a enfocar en los videos y en las fotos técnicas que tenemos. Muchas gracias a mi chica de la hora que me envió la información. Ella sabe quién es y bueno, la idea de este ejercicio es que aprendamos todos. Si hoy nos está acompañando la interventoría de este proyecto o de todos nuestros proyectos, pues también bienvenidos para que veamos que desde las oportunidades de mejora que tenemos podemos crecer y aprender juntos para desarrollar el ejercicio y para poder mejorar en este gran escenario que tenemos en tareas de alto riesgo. Entonces, arranquemos con el sondeo a ver cómo nos va, porque en el sondeo pasado quedaron unos porcentajes muy pequeños con dudas y ustedes saben que para nosotros es muy importante que todos tengamos alineados contra la norma el mismo criterio para no tener, digamos, como esas discusiones con interventorías o con proveedores o con contratistas o con el mismo ministerio en el caso de un tema legal. Entonces, vamos a ver si ese número de personas que tenían esas duditas en la conferencia pasada pudieron ya tener un poco más fortalecido este criterio y si no, pues aquí estamos para seguir apoyando este fortalecimiento de conocimiento y de criterio. Entonces, Lina, si me ayudas con el sondeo, por favor, muchas gracias. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. ¿Se considera que trabajo a una altura C es tarea de alto riesgo por A, enfermedades laborales, B, muerte o C, accidentes de trabajo? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta rápidamente. Damos 15 segunditos para que conteste. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, 0% enfermedad laboral, 54% muerte y 46% accidentes de trabajo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién debe certificar los sistemas de protección contra caídas? A, fabricante y o persona calificada. B, coordinador de alturas. O C, ingeniero y o arquitecto director de obra. Nuevamente, seleccionen la respuesta, por favor. Recuerden que esa pregunta tiene cascarita. Ojo con esas cascaritas. Muy atentos. ¿Cómo nos fue, Lina? A ver. Bueno, ingeniera, vamos a ver los resultados. 61% fabricante y o persona calificada. 34% coordinador de alturas ahí. Inge, ¿me puedes poner los resultados otra vez, porfa? Se me fueron. Listo. Y el 5% nos dijo ingeniero y o arquitecto director de obra. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Puedo cumplir parcialmente la normatividad de alturas? A, sí, puedo justificar lo que no cumpla o no se debe cumplir al 100%. Nuevamente, seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Recuerden también que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas. Así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Esta pregunta en la conferencia pasada, el 92% al final de la conferencia contestó correctamente, pero miren que nos quedó un 8%. Esperemos que ese 8% si estuvo conectado en la otra y está hoy, pueda ayudarnos a subir ese porcentaje a la pregunta, a la respuesta correcta. Bueno, muy bien, ingeniera. Gracias. Vamos con los resultados. Bueno, el 14% nos dijo sí, puedo justificar lo que no cumpla y el 86% no, se debe cumplir al 100%. Ingeniera, son todos tuyos nuevamente. Continuamos, por favor. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Miren lo interesante del proceso y no me cansaré de repetirlo y lo veíamos en el curso de pedagogía que estuvimos haciendo con CECITAR en el convenio que tiene Positiva con el SENA. Y era el tema de cómo lograr que las personas puedan recibir el mensaje y que quede, digamos, como grabado en su proceso y lo implementen. Fíjense que cada conferencia, por más que ustedes piensen que el tema es igual o que es similar o que se parece, fíjense que todavía existen personas que reiteran, puede ser con la misma duda, o que insisten de pronto en la misma duda, o personas nuevas que no nos acompañaron en las conferencias anteriores, que llevamos desde el año pasado con todo ese tema de las conferencias de travesía 2020, 2021, y esas personas como que todavía estamos como, oiga, ¿será que sí cumplo la norma? ¿Será que no? ¿Será que es el coordinador de altura? ¿Será que? Entonces, fíjense lo chévere de, no tanto como volver a repetir, sino de asegurarnos, ¿cierto? Que el mensaje es claro, porque es que en el tema legal no hay discusión a que yo pienso esto y la norma dice esto, entonces yo voy a, yo no estoy de acuerdo con la norma. Puede que no estemos de acuerdo con muchos temas normativos y en Colombia nos suele suceder que no estoy de acuerdo con que la norma diga esto, pero lastimosamente la norma es norma, ¿sí? Y si la norma dice que es a 1.50, es a 1.50, no es a 3 metros, ni a 2 metros, ni es que a mí me parece. Entonces, en este escenario del resumen legal, que hoy cambiamos las dos de COVID, como lo ven ustedes, ahí pusimos las normas que nos competen con el sistema de gestión para alinear todo este tema de tareas de alto riesgo dentro del sistema de gestión, es lo que nos dice la 1072 y la 0312 con respecto al control de los riesgos. En ninguna de estas normas, ni en la 1072, ni en la 0312, ni en la 1409, ni en la 1903, ni en la 3668, dice que trabajo en alturas sea una tarea de alto riesgo. Dice, trabajo en alturas es tarea de alto riesgo. No, no lo dice. ¿Por qué entonces tomamos la decisión de decir que es tarea de alto riesgo y pertenece a esta comunidad en la que estamos hoy con temas de tareas de alto riesgo? Por una sencilla razón y era la pregunta 1. Porque toda tarea de alto riesgo está asociada siempre a la muerte. Contestaron el 54% a muerte y el 46% a accidentes de trabajo. Recuerden lo que veíamos cuando nosotros hacemos nuestra evaluación de matriz de peligros. Yo puedo jugar con qué probabilidad tengo yo de tener un accidente de trabajo, sí. Pero el truco o el punto aquí es que una tarea de alto riesgo, en este caso alturas, siempre la consecuencia más grave es la muerte. O sea que en ese orden de ideas, si yo tengo, voy a poner un ejemplo, estoy desarrollando un corte de ladrillo con una cortadora de disco. ¿Tengo una exposición a qué peligro? Digamos que, acuérdense que hoy estoy yo de organizadora, no les había dicho, perdón, todos los que quieran chatear en el panel de preguntas y puedan escribirnos, bienvenidos sean sus aportes para nosotros poderlos leer acá en directo. Entonces, en ese orden de ideas, si yo relaciono, que yo tengo la probabilidad de que la persona se caiga, y, ah, perdón, en el corte, entonces estoy en el corte de ladrillo. Entonces, chun, si yo me voy con este peligro mecánico y la persona se amputa la mano, se corta la mano, ¿está asociada a que se va a morir? No necesariamente. Está asociado a que es una tarea que puede generar un accidente de trabajo y este accidente de trabajo puede ser grave en el caso de la amputación y eso se me volvería una tarea crítica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las tareas de alto riesgo en el caso de alturas? Entonces, como en el ejercicio que vamos a ver ahorita, ese señor se nos cayó de tres metros. Literal, se cayó de tres metros desconectado, o sea, porrundo un pa'l piso. ¿Se murió? No, no se murió. Entonces, ¿estoy asociando trabajo en alturas a accidentes de trabajo? En este caso yo diría, sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa con trabajo en alturas y las tareas de alto riesgo? Que si se cayó y no le pasó nada, muy de buenas. Pero siempre el ejercicio en el que se materializa el riesgo en una tarea de alto riesgo, en este caso alturas, tiene, tiene que asociarse a la muerte. Por eso la consecuencia más grave siempre es la muerte en trabajo en alturas, en sus matrices de peligros, no el accidente de trabajo. Pero ustedes me van a decir, entonces no tengo en cuenta los índices de accidentalidad. Claro, los índices de accidentalidad los tienes que tener en cuenta para derivar de eso, qué tan probable es que sigas teniendo si tú no controlas en la investigación las causas inmediatas y las causas básicas que tú tienes en la investigación. Y eso te va a bajar la probabilidad, claro que sí. Pero la consecuencia no, porque siempre que tengas alturas, espacios confinados, químicos, calientes, etcétera, siempre lo debes asociar a la muerte porque por eso es una tarea de alto riesgo, porque su consecuencia más grave siempre será la muerte. En este orden de ideas, en esa pregunta uno, ¿qué es lo que determina que trabajo en alturas sea una tarea de alto riesgo? La muerte, que la consecuencia siempre será la muerte. Ahora, hacíamos una pregunta que era la pregunta tres y es como, oiga, es que yo no tengo todo lo que me pide la 1409 o yo no tengo el curso de alturas, sino que tengo el reentrenamiento, pero yo no tengo el de coordinador y estoy firmando permisos de trabajo o es que yo necesito el de coordinador para ser a alturas o avanzado para ser coordinador. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la interpretación de la norma? La norma es clara, o tú cumples o no cumples. Tú en la normatividad, en ninguna norma, en este caso específico de alturas, tú no puedes decirle a una ARL o a un ministerio de trabajo, mire, es que él se me cayó porque yo no le había dado la línea de vida, pero discúlpeme, ya se la voy a entregar a todos los demás trabajadores, qué pena con ese señor que se murió. No, tú no puedes decir, es que yo le había dado el curso de alturas, él estaba afiliado en riesgo 5, él tenía su capacitación, tenía el examen médico, ay, pero es que yo no le di la línea de vida, no le di el arnés, no delimité, no demarqué, no había permiso de trabajo, no tenía coordinador. Entonces, una cosa no compensa a la otra, es todo o nada en el tema legal. Entonces, recuerden lo que hablábamos en la conferencia pasada, una cosa es, no cumple, y otra cosa es, no aplica. voy a poner un ejemplo, es que yo voy a hacer trabajo en alturas, y además voy a hacer trabajo en caliente, o trabajo en espacio confinado. Me aplica los dos permisos de trabajo, la norma, en los dos normas, la 491 y la 1409, me exige que yo tengo que tener un permiso de trabajo, una firmada por el coordinador de alturas, y otra firmada por el supervisor de espacios confinados. Yo no podría decirle al ministerio, no, es que yo con el permiso de alturas ya ahí hice todo, y yo no hice permiso de espacios confinados. No, porque las dos normas te exigen dos permisos firmados por dos títulos o dos cargos diferentes, uno por coordinador de alturas y uno por supervisor de espacio confinado. En ese orden de ideas te aplica y tienes que cumplir. Pero, ¿qué pasa si tú, voy a poner un ejemplo, tienes que poner línea, punto de anclaje, para restricción de caídas? Y resulta que tú colocaste un punto de anclaje para detención de caídas. Entonces, tú validas y dices, ¿qué tarea va a hacer la persona? Y dices, no, me aplica solamente restricción, no aplica detención de caídas. Significa que la slinga que debes utilizar es de restricción, más no de detención. Por lo tanto, la de detención no te aplicaría. Pero lo que no puedes poner es, no le puse ninguna slinga, lo puse ahí sobre la plataforma, porque la plataforma ya estaba armada, que es un caso de accidente que vamos a ver ahorita. Entonces, la norma se tiene que cumplir. La pregunta 3 decía, ¿puedo cumplir parcialmente la norma? Si justifico, la respuesta es no. Yo no puedo justificar un incumplimiento legal. Yo puedo justificar algo que no me aplique, pero un incumplimiento legal no lo puedo justificar. ¿Me va a atenuar la sanción? Sí. ¿Me va a atenuar la multa? Sí. ¿Me va a cambiar en el hecho legal de dolo o culpa? Sí. Pero la sanción aplica. El incumplimiento está. Entonces, ojo que en la normatividad, en este caso trabajo en alturas, es todo o nada. ¿Le doy curso de alturas o le doy examen médico? Nada. Los dos. ¿O le doy arnés o le doy línea de vida? Nada. Si necesita los dos, los dos. En ese orden de ideas, tienes que cumplir con el 100% de tu resolución 1409 en este caso, la 1903 o la 3668 enfocada en trabajo en alturas. Ahora, estas dos, ¿qué nos dicen? Que uno tiene que identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. O sea que si yo voy a hacer trabajo en alturas, como en el caso de este escenario de la obra, ¿sí? Y yo controlé mi riesgo, ¿cierto? Pero no doy cumplimiento a lo que dice la norma garantizar, que no se van a generar accidentes de trabajo, la vida y la salud, la seguridad, etcétera. Ahí es donde tenemos la oportunidad de mejora y tenemos que decir, oiga, yo aquí establecí un control, pero yo no me di si el control era efectivo o no. ¿Eso qué generaría? Hay un control, sí, pero igual el accidente se generó. Eso que implica que tengo que cambiar procedimientos, actualizar matriz de peligros, actualizar instructivos, formatos, etcétera. ¿Por qué? Porque el mismo accidente me está diciendo, oye, tu procedimiento o tu requerimiento o tu control no fue efectivo porque aquí tienes el accidente. Entonces, ojo con eso, la norma es todo o nada. Entonces, muy, muy interesante que podamos analizar el ejercicio que vamos a ver. La otra pregunta que hacíamos y por eso hago tanto énfasis es, ¿quién puede certificar? Certificar un sistema de protección contra caídas. Vamos a analizar nuevamente el ejercicio. Vamos a poner aquí a ver con mis superayudas didácticas. Yo tengo un elemento y tengo otro elemento. Vamos a suponer que esta es la línea de vida y este es el punto de anclaje. Lo que la norma me dice es que cada elemento o separado debe estar certificado. Por lo general, ¿quién lo hace? El fabricante. Pero la norma me dice que el sistema, línea de vida, punto de anclaje, debe estar certificado por el fabricante o por una persona calificada. El coordinador de alturas no puede certificar sistemas de protección contra caídas, ya sea punto de anclaje, línea de vida, ya sea pasivo, activo, red de seguridad, etcétera. No puede, porque la norma lo que dice es que tiene que certificar a una persona calificada cuyas características son estas. Ingeniero, con más de dos años de experiencia certificada, en calcular resistencia a materiales, diseñar, analizar, evaluar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, en este caso para trabajo en alturas. Mientras que el coordinador es un trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza alturas y que tiene su autorización para establecer controles. Mire que en el coordinador no dice que tenga licencia, que sea ingeniero, que sea arquitecto, que sea profesional en seguridad en el trabajo. No lo dice. Mire el perfil que me dice la norma. Formación básica en los numerales tal, que tenga liderazgo y que tenga comunicación efectiva, bla, bla, bla. Pero aquí no me está diciendo que tenga licencia, que sea el maestro, que sea el ingeniero. No. En cambio, en la persona calificada sí me dice que tiene que ser un ingeniero. Por eso no puede ser el arquitecto, así sea el director de la obra y ser la persona más experta del mundo, porque conozco muchos amigos arquitectos que son muy buenos en este tema, pero no pueden ser persona calificada porque la norma dice ingeniero. Ahora, el director de la obra es ingeniero, pero ese ingeniero no tiene este perfil. No puede ser persona calificada, así sea ingeniero. Entonces, ojo, quien puede certificar un sistema de protección contra caídas únicamente de acuerdo a la norma es el fabricante, en el caso que yo le compré a este fabricante mi punto de anclaje y mi línea de vida, me lo instaló, me certifica, o la persona calificada que compró los elementos, la guaya, no sé qué, la varilla, esto, el concreto, el epóxico, chuchu, armó su punto de anclaje y lo certificó a través de un documento. Entonces, ojo con eso porque se pueden confundir. El coordinador solamente puede hacer lo que la norma le permita, que es esto, sí, entre otras, firma el permiso de trabajo, controla los riesgos, determina de dónde se pueden conectar o no las personas, pero no determina si está certificado o no, es decir, no lo certifica como tal. Ahora, en la certificación de equipos, cierto, es un documento escrito donde tenemos que documentar que ese producto está certificado, ese sistema está certificado. Lo que hablábamos puede ser el fabricante, cierto, la persona calificada en este caso. Ahora ustedes me van a decir, no, es que la norma dice que si es persona calificada, certifica 3,600 libras y si es persona no calificada, certifica 5,000 libras. Ojo, una cosa es el usuario, la certificación de segunda parte. En este caso, la primera parte es el fabricante que te da como el recibo, la ficha técnica de que ese sistema cumple con X o Y, la de segunda parte que es el usuario y la de tercera parte que es un externo, un ente certificador externo de estos, autorizados por la UNAC. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Ah, es que yo voy a certificarlo, soy el arquitecto director de la obra. Lo, 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 me lo permite hacer la norma, la norma que me dice, lo que yo puedo hacer dentro de esa certificación, si no soy persona calificada, lo voy a certificar a 5,000 libras. Ojo, la norma habla del anclaje, la norma no habla del sistema. Entonces, ojo con eso, porque siempre tiene que haber una persona calificada, porque la norma también dice, cuando haya una duda en un anclaje, la única persona que puede disipar esa duda o establecer, es la persona calificada. En ese orden de ideas, para que lo tengan presente, pueden tener también una aprobación de equipos, que lo que dice la aprobación de equipos es, esa persona calificada dice, este elemento cumple con los requisitos del fabricante. En el caso, por ejemplo, cierto, de los arnés. Ustedes tienen arnés, hace 5 años allá guardados, o los trabajan todos los días. No es que se vencieron. Recuerden que los equipos de protección contra caídas, no tienen fecha de vencimiento, dependen del uso, del uso y del desgaste. No hay una norma que diga que vencen cada tanto. Existen estándares que recomiendan uso antes de tanto tiempo, pero no que se vayan a vencer. Entonces, lo que yo hago anualmente, porque la norma me pide, es una persona calificada debe certificar los equipos y los sistemas. Ah, entonces, va la ingeniera Erika, revisa los arnés de hace un año, dos años, y dice, ah, este arnés está perforado, no cumple, no lo apruebo. Este arnés, bien chévere, lleva tres años, está bien, aprobamos que este equipo se utilice. ¿Pero quién? La persona calificada. No lo puede hacer el maestro cuando sí, subas y póngase ese arnés que está allá. El del almacén, que muchas veces uno va a la obra y el del almacén es el que entrega los equipos y ni siquiera tiene claridad si está aprobado, si está certificado, si cumple, si fue inspeccionado, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con este ejercicio. Ya con este resumen, lo que nos vamos a enfocar en este ejercicio ahora es, en la conferencia pasada, habíamos hablado de cubrir las condiciones de riesgo de caída, ¿cierto? Y tener las pruebas, ¿cierto? O las memorias de cálculo. Entonces, hicimos un ejercicio en la conferencia pasada. Miramos cómo se calculaba la máxima fuerza de detención, el requerimiento de claridad, el efecto péndulo. Hicimos un ejercicio bastante interesante que ahí igual les dejo la presentación, para los que no estuvieron en la conferencia pasada. Ahora, vamos a ver el ejercicio en estos 20 minutos larguitos que nos quedan. Vamos a hacer el ejercicio de lo que pasó. Esta información se utiliza con fines académicos, ¿cierto? No queremos como decir, ay, mire, esto lo hizo mal, o esta niña no sabe, o es que la ingeniera Erika, uy, es a cargo de esa obra y mire lo que pasó. Aquí estamos todos para aprender y para construir. A mí, digamos que me es transparente decir, oiga, nos pasó esto en tal proyecto que no les pase a ustedes y hagamos. Es como si yo les hiciera una divulgación de lección aprendida, para que no pase eso en sus proyectos. Porque miren que lo chévere de este ejercicio es que los muchachos, cuando trabajan con uno, lo siguen y siguen el ejercicio. Bueno, vamos a calcular esto, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. Pero muchas veces hay que reforzar cosas para que podamos mejorar esas condiciones. Pero realmente al final de todo el ejercicio, la norma tiene razón. Solo una persona calificada puede certificar y aprobar los equipos y los sistemas de protección contra caídas. ¿Qué nos faltó de pronto en esta obra? Que la persona calificada certificara o aprobara el sistema que iban a utilizar. ¿Por qué no se hizo? Por una razón muy sencilla, porque tenían que fundir, porque el director de obra de pronto se embolató, porque la ingeniera, porque hubo paro y no pudo ir. Por mil razones, ¿cierto? Puede que la persona calificada de la empresa no haya ido a hacer la certificación o la aprobación de ese sistema y por eso haya fallado. Entonces, ahí hay, oiga, la persona calificada la tengo que tener 100%, la contrato, cada vez que me pase algo la necesito. Ahí es donde entra la preoperacional. Entonces, antes de instalar cualquier punto de anclaje, sistema, línea de vida, debe estar avalado por la persona calificada. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio. Espero que les apasione tanto como a mí este aprendizaje y pues arranquemos. Entonces, vamos a cerrar aquí. Uy, tenemos 250 personas. Qué bueno. Por acá tenemos, perdón, una pregunta. Bueno, ya ahorita les doy opciones para que empiecen a interactuar con nosotros y vamos a arrancar con el ejercicio. Entonces, yo le voy a bajar un poquito el volumen para que no escuchen la voz de la persona, pero yo les voy a explicar qué pasa. Entonces, esta actividad, ellos tienen que armar esta camilla. Es muy común cuando vamos a hacer placa de entrepiso. Entonces, para ellos armar esa placa, ellos qué hacen? Arman una estructura, ponen sus parales y las famosas camillas. Muchas veces, ¿por qué no ponemos línea de vida arriba? Uno podría decir, pero si yo tengo personas arriba, tiene que haber línea de vida. Ah, pero es que en la fundida que se enredan, muchos directores le dicen a uno, no, Erika, pero es que miren la parrilla, la malla, y es que eso tanta línea y entre el concreto, bla, bla, válido. Hay que analizar esa perspectiva. Yo te digo, listo, yo no le voy a poner línea de vida porque se supone que esto funciona como una placa, que ese es el argumento que nos dan los directores de obra y la parte técnica muchas veces. Erika, pero es como si yo estuviera aquí y les colocara una línea de vida. Si aquí la placa ya está fundida, pues, ¿para qué necesita una línea de vida si él no se va a acercar al borde? En teoría, tiene razón, pero es que esta estructura se está armando, se está estructurando, por lo tanto, no es la estructura final. Y por lo tanto puede fallar como en este caso. Por eso insistimos tanto en que siempre que estemos en este tipo de procesos debe tener conexión contra caídas para evitar cosas como la que pasaron. Entonces, armando este ejercicio, ¿cómo hacen ellos? ellos conectan de estos pelos o de estas varillas, ¿cierto? La línea de vida para que las personas se conecten de ahí. Y sobre esa conexión como tal van haciendo el trabajo. ¿Cómo conectan? De estructura a estructura y van armando la camilla conectados a una línea de vida. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Ahí nos está explicando nuestra chica, qué era lo que estaba haciendo la persona. y lo que el trabajador estaba haciendo era caminando sobre esta plataforma para irse a conectar a la línea de vida que está acá. Entonces, fíjense en este video. El trabajador está caminando sobre esta superficie acá. Miren, acá está la línea conectada a la columna que ustedes acabaron de ver y va de columna a columna. Él estaba caminando por esta estructura y lo que él iba a hacer era pasar. El anclaje que tenía aquí lo iba a pasar para la otra columna, ¿cierto? Para poderse desplazar hacia el lado de allá. Aquí vemos la fotografía. ¿Qué fue lo que pasó? Él va caminando sobre la estructura que ustedes ven acá. Esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Él va caminando por acá y él se para en esta cercha. Para alcanzar a dónde? A la columna que está acá, a este muro que ustedes vieron acá en la fotografía. Acá. Él se va a parar para llegar acá, ¿sí? Con esta cercha. Acá se ve esta punta, es esta misma punta, y él lo que va a hacer es estirarse, ojo, para conectarse acá. Ahí vamos analizando evaluación, identificación de peligros y la evaluación del riesgo. Ahora, miremos qué pasa acá. En teoría, esta estructura abajo tiene que estar lo suficientemente armada para que yo pueda usar toda esta camilla como plataforma de trabajo. ¿Qué pasó aquí? Lo que suele suceder muchas veces en la parte técnica. Y aquí me disculpan mis ingenieros residentes de obra y directores de obra, ¿sí? No estamos acosando a nadie, no estamos acosando a nadie, pero es para que, por favor, este tema es reiterativo, y lo vimos con un muerto que tuvimos en otra obra que yo les mostré en una conferencia donde tuvimos que hacer la investigación de accidente con un cliente en otra ciudad, acá fuera de Bogotá. ¿Qué pasó? Esta, esta sercha que estaba aquí no tenía este para el que está acá. Quedó mal armada la estructura. Cuando el trabajador pisa esta sercha para irse hacia allá a conectar, como no hay esta estructura, hace tabletestacado, pum, tabletea la sercha y pasa derecho. Si hacemos análisis de causa, tengo dos condiciones. Una, él va con la línea de vida en la mano para llevarla a conectar, que ahí es un acto subestándaro inseguro del trabajador. O sea, yo me desconecto para ir a conectarme. Jamás puede pasar eso y eso incrementa la deficiencia en el control, porque tengo la línea de vida, pero voy con ella en la mano para conectarme de un punto a otro. ¿Por qué le iba a pasar? Como vemos acá en el video, de este punto que él está conectado acá, iba a pasar al otro punto. ¿Y qué hace? Se lleva la línea de vida en la mano. O sea que el control está, pero no es efectivo. Y la segunda condición que tengo, perdón, el primero fue el acto subestándar de él con la línea de vida en la mano. Y la condición subestándar que me da aquí es que la plataforma que presuntamente está armada adecuadamente para fundir, no tenía la suficiente estructura o el paral no estaba en el punto adecuado. Y lo que hace es que él pisa en falso. Y eso es uno de los accidentes más recurrentes que tenemos en construcción. Entonces, mi llamado es a la parte técnica a que no pueden liberar la actividad para subir gente acá, hasta que no haya un maestro, el inspector, el residente, es decir, el inspector, el residente, el director, la cadena de mando que sea necesaria para verificar que esto quede bien armado. Le estamos delegando el armado de una estructura donde voy a fundir una placa en concreto y donde voy a montar gente arriba a un oficial y a unos ayudantes. Claro, son competentes porque hacen su trabajo, pero por error humano, por cansancio. Hace dos meses le dio COVID y uno de los efectos post-COVID, ustedes saben que es falla en la retención de información o pérdida de memoria, ¿verdad? Eso haría que esa persona falle porque es una condición humana, ¿sí? El que está poniendo, se le olvidó poner el paral o estaba ya de noche o estaba cansado, lleva rotando muchas noches por turnos, etcétera, no lo sé, y armó mal la estructura. Y ahí tengo dos cosas que se suman, el acto subestándar del señor con la línea de vida en la mano, o sea, conectado a la línea, pero la línea en la mano, ¿sí? Y el otro, la condición subestándar, que es que la estructura no cumple, digamos, con el armado necesario para que, pudiese funcionar como plataforma de trabajo. Entonces, ya tenemos el panorama y el escenario. Ahora, miren qué es otra condición que tenemos acá. Les voy a preguntar por el chat, les voy a hacer la pregunta y quiero que me contesten. Yo tengo una línea de vida que está conectada a las varillas que ya están fundidas en la columna, en el muro. Ustedes dirían, ¿se puede utilizar el sistema así como tal o no se puede utilizar? Si yo tengo esto, entonces quiero verlos acá en el chat. A ver, cuéntenme. Buen día. Gloria Andrea dice, ¿me puedes compartir la conferencia la vez pasada ya que no pude asistir? Claro, Gloria, eso está en Posiperia. Entonces, señores, por favor, si yo les muestro esta fotografía, yo diría, tengo una línea de vida, tiene aquí su marca, digamos, como dice la ficha técnica, que está certificada, y la tengo conectada a una estructura, ¿cierto? Que está fundida en el concreto. ¿Qué me dicen ustedes? Carolina Tapiero dice, no, Carolina Tapiero dice, no se debe usar. Ok, gracias Carolina. Carolina, si se puede utilizar, dice otra persona por acá. Alexander Mateus dice, no señora. Otra persona nos dice, el hierro es fuerte, pero dada las diferentes condiciones climáticas, lo puede fracturar. Yo no me anclaría a esa columna. Por acá nos dice, Diego Ernesto, no se debe usar. Otra persona nos dice, sí se debe usar. Ana Hidalit Mojica nos dice, no, esas varillas no tienen la resistencia suficiente para su peso. Carolina no entiendo completo. No entendí Carolina tu respuesta. Otra persona dice, hierro no, columna sí. Y si está certificada, sí. Muy buena pregunta, o muy buen punto. Entonces, ¿por qué no menciono los nombres de los que dicen que sí? Porque evidentemente no. No se puede utilizar por una razón. Recuerda lo que hablábamos de que cada elemento tiene que estar certificado, pero el sistema también. Si yo hago un análisis técnico, esta línea de vida está certificada. Este concreto, 3,000 PSI, 4,000 PSI, digamos que puede ser un muro estructural, está certificado. Y si uno mira la varilla, uno dice, es una varilla estructural, porque es un concreto reforzado, pues, esto cumple con la resistencia. Si uno mira cada elemento por separado, sí cumpliría. Pero el problema aquí es el sistema. ¿Por qué? Porque es una línea de vida vertical. Y la línea de vida vertical la estoy utilizando como una horizontal. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo tengo una línea de vida vertical como este cable que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a una línea de vida vertical le aplico una fuerza vertical? Está diseñada la fibra, obviamente, para soportar ese tipo de impacto, y la garantía tiene validez. Pero si yo hago esto, cuando yo le aplique, vamos a hacerlo así para que me pueda hacer entender. Cuando yo tengo una línea de vida vertical, vuelta horizontal, y yo le aplico una fuerza de corte, aquí se invalida la garantía, o la certificación del fabricante. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un sistema para otro uso. Es como utilizar el cuchillo de cocina para desatornillar en lugar de usar el destornillador. Entonces, aquí el elemento puede estar certificado, pero no el sistema, perdón, porque están utilizando el equipo inadecuado. Es como utilizar una eslinga de restricción para detención de caídas. Ahora, ¿qué otra cosa vemos? Puede que esto, como ustedes decían, no es que las varillas aguantan. El concreto sí se puede, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo lo anclo al concreto, pero la línea sigue siendo vertical como horizontal, no puedo certificar el sistema. Ahora, la norma que nos dice, que todos los elementos deben ser compatibles. Aquí hay compatibilidad metal con metal, pero lo que también la norma me dice es que los elementos metálicos deben estar libres de corrosión, oxidación, etcétera. Y este elemento no está libre de oxidación y de corrosión. Significa que para yo poderlo utilizar como punto de anclaje, tiene que cumplir una condición anticorrosivo, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma también? Los puntos de anclaje deben garantizar una condición de extracción, ¿sí? 3,600 libras. En este caso, estoy segura que la varilla no va a salir así, porque está fundida en el concreto y viene desde abajo. Pero el hecho de que yo haga una fuerza de corte con un gancho que está diseñado para impacto vertical y no para un impacto diagonal, tangencial u horizontal, puede generar una afectación en el sistema y eso hace que se invalide la garantía. Entonces, fíjense que tengo un control, pero el control como elemento puede funcionar, pero como sistema no se puede certificar. Yo como persona calificada no certificaría este sistema. Ahora, miren el extremo. Claro, ellos hacen un nudo para conectar, porque como es vertical, solo hay gancho arriba, no hay gancho abajo. Entonces, ah, va a ser un nudo acá para yo conectarme. ¿Qué me dice la norma? Los nudos no están permitidos como sistema de freno, ¿verdad? Pero no me habla de que los nudos no puedan ser usados como sistema de conexión, porque muchas veces se utilizan en rescate y otros elementos los nudos como un sistema de amarre y en los cursos de altura se ven nudos y todo el tema. Aquí, ¿cuál es el punto? Que el sistema no funciona porque aquí no hay compatibilidad de materiales y porque el nudo no puedo medir esa resistencia. Yo no puedo medir. Puede que esta línea de vida esté justamente por lo que no hay compatibilidad de materiales. Entonces, este elemento, esta cuerda, que es en fibra, ¿cierto? Genere fricción contra este elemento metálico que está oxidado y me troce la cuerda. Cosa que cuando haya un impacto, ¿cierto? En la fuerza de tracción que genera la cuerda. Recuerden que cuando yo tengo la línea de vida, ella sufre dos fuerzas. La fuerza de tracción que es la que sufre los anclajes cuando hago esto y la fuerza de corte que es la que ejerce el gancho en el punto donde está conectado. Entonces, aquí, esa fuerza de tracción, lo que va a hacer es que se muela, ¿cierto? La línea de vida y puede ese estrangulamiento que está sufriendo la fibra porque está diseñada es para horizontal, no para vertical, ni para estrangulamiento, ni para caída vertical, ni horizontal, pues, obviamente, en el caso del nudo, no me va a servir como punto de anclaje. Ahora, ustedes me van a decir, Erika, pero es que yo he visto nudos donde yo puedo utilizarlo como punto de anclaje. Aquí está el truco. ¿Qué me dice la norma? Que los anclajes deben estar certificados por persona calificada a 3,600 a 5,000 libras. ¿Cómo certificas tu nudo? Es muy difícil certificar que la fibra funcione, que la compatibilidad de materiales, que tú digas así. En cambio, cuando hay un elemento metálico, cuando está fundido todo el tema o soldado en el caso de que sea estructura metálica o fundido con el caso del concreto como en este caso, yo puedo certificarlo con un dinamómetro. ¿Aquí qué hago? Le pongo el dinamómetro y jalo el nudo hasta que se reviente la cuerda. La cuerda necesariamente no me va a dar una garantía o una certificación. Por eso yo no recomiendo utilizar nudos como conexión, como anclaje, como amarre, porque el nudo no se puede certificar. ¿Ok? Entonces, luego, yo les digo en la conferencia pasada, hay que hacer prueba de cargas cuando hacemos sistemas en la obra, como en este caso. Si yo ya veo que tengo una línea de vida, que tengo, lo que les mostraba aquí, cada elemento puede funcionar, porque las varillas tienen su ficha técnica, el concreto su ficha técnica, la línea de vida tiene su ficha técnica. Pero como sistema no se puede certificar porque no es compatible la línea vertical usada como horizontal y la conexión que se está utilizando ahí. En física, recuerden el momento, el momento en física cuando genera esa fuerza, aquí ese momento puede anularse y lo que puede hacer es romper. Si esto yo le hago una fuerza, cuando yo me caiga, este garfio, este gancho acá hace una fuerza contra esta varilla, pero esa fuerza, como este anclaje no está vertical, sino horizontal, esa fuerza se va a transmitir acá. Y como aquí hay un momento de, digamos, como de partirse, pues el gancho simplemente se puede romper acá, porque fíjese que donde está la unión del anclaje, del gancho, da justamente contra el filo del concreto. Y al yo aplicarle la fuerza, pues sencillamente pasa, si yo tengo estas, estas gafas, no me las pongo, pero son bien. Es lo mismo que pasaría aquí. Si yo hago este ejercicio y abro esta patica para allá, ella no va a aguantar la fuerza que yo le estoy generando acá y se va a partir. Lo mismo pasaría con ese gancho. O sea, el sistema no puede certificarse. Y menos si utilizo en la terminal como línea de vida horizontal, el nudo que les estoy mencionando. Entonces, fíjense, tengo un control, pero el control, tengo la línea de vida, tengo el anclaje, no sé qué, pero no está certificado el sistema. Por lo tanto, ese control, lo que decía al principio, la norma es todo o nada. ¿Tiene línea de vida? Sí. ¿Tiene punto de anclaje? Sí. ¿Tiene gancho? Sí. ¿Tiene arnés? Sí. ¿Tiene curso de altura? Sí. ¿Está certificado el sistema? No. No cumple. Es que cumplí el 80% y el 20% me faltó. No cumples. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ellos ahora en la obra? Entonces, para hacer la investigación del accidente y recrear, entonces me dicen, vamos a hacer la prueba de que la línea funciona o no funciona. Ellos hacen un ejercicio muy chévere y es este. ¿Se acuerdan que yo les había hecho un ejercicio la vez pasada con unos sacos y todo este tema? ¿Qué es el que vamos a ver ahorita acá? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos cogen dos bultos de cemento, siguen las instrucciones, digamos, como de lo que se les ha hecho en sus capacitaciones y todo, y ellos cogen y conectan a esa línea de vida la eslinga con los dos sacos. Y uno podría decir, mire, no se están cayendo, ahí está la línea y esto funciona. O sea, mi sistema funciona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí están haciéndolo con una carga muerta, no con una carga viva. Y lo que yo tengo que hacer para poder certificar es simular la caída. Y por eso se llama sistema de protección activo, porque en la caída el sistema se activa con la persona. O sea, que la carga que yo tengo que medir es una carga viva, no una carga muerta. O sea, que esta prueba no tiene soporte para que la persona calificada pueda decir, certifico el sistema, porque lo están haciendo, mírenlo, con una carga muerta. Lo hacen ahora con el trabajador. Lo mismo. Ya midieron. Entonces, aquí lo calcularon con una máxima fuerza de detención para decir que sí funciona. Y aquí, con el requerimiento de claridad, dicen el 1170, lo que la ingeniera nos explicó fue esto. Perfecto. Uno podría decir, ok, el problema es que lo están midiendo todo con una carga muerta y no con una carga viva. ¿La carga viva cuál es? Este video que vimos en la conferencia pasada. Tenemos una línea de vida, esta es en Guaya, horizontal, pues como debería ser obviamente. Y lo que estamos haciendo aquí es arrojando los sacos, ¿cierto? Que son los dos que ustedes vieron en la conferencia pasada. Aquí está la carga viva. ¡Pum! Se activó. Esto es lo que me dice a mí que el sistema sí funciona o no funciona, porque le estoy generando una carga viva. Cuando es carga muerta, no lo puedo certificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hago el ejercicio, me voy ahora a mi matriz de peligros. ¿Qué tan deficiente soy? ¿Qué tan expuesto estoy? Entonces, vamos al tema normativo. Si yo tengo, fíjense acá, tiene línea de vida, tiene la eslinga, tiene el casco, bueno, aquí le falta el barbuquejo, tiene, ¿qué más tenemos por acá? El concreto funciona, que la varilla es gruesa, pitos que flautas, tengo la estructura armada. Entonces, yo estoy muy poco probable de que se me caiga una persona. Se cayó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que ese control de ingeniería, en nuestra jerarquía de controles, ¿cierto? Que está acá, porque aquí ya pusimos, obviamente bajamos la deficiencia, porque yo podría decir, no, estamos siendo eficientes porque tenemos el sistema, bla, bla, todo lo que estamos diciendo, o empezamos a bajar porque el sistema no está certificado, no funciona, etcétera. No simplemente por tener un control establecido, es garantía de que funcione. Y eso es a lo que quiero llevarlos con esta conferencia. Ustedes tienen que medir la eficiencia, la eficacia, la efectividad, de que ese control que ustedes pusieron en su matriz de peligros, funcione para poder garantizar que en el tiempo no van a tener accidentes. Y recuerden que si es trabajo en alturas, no van a tener muertos, porque en trabajo en alturas, la consecuencia más grave es la muerte. Ustedes me van a decir, ah, pero es que en el accidente tú nos estás diciendo que no se murió el trabajador. Ah, muy de buenas. Caerse de tres pisos sin estar amarrado a nada, porque iba con la línea de vida en la mano, y caerse a esa estructura, y que no le pase nada, le dieron cinco días de incapacidad, un golpe, pero no tuvo fracturas, no tuvo alguna lesión, ¿cierto? Ahoritica estamos en el proceso de que se haga un examen médico post incapacidad, después de los cinco días, para poder, en realidad, si esta persona puede regresar o no al trabajo, y obviamente la lección aprendida, la investigación, todo el rollo que ustedes ya saben de la parte legal. Pero a lo que voy yo es, todos los controles parecen ser efectivos, tengo línea de vida, tengo ta, 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 tengo el anclaje, tengo la estructura armada, pero pasó el accidente. No le pasó nada, no se murió, pero ¿y si hubiera muerto? Entonces, en el caso de alturas, siempre la consecuencia es la muerte, independientemente que sea uno cincuenta, que sea tres metros, que sea dos metros, no es que va a caer de aquí nomás, y esos dos cuarenta tienen el piso. No, siempre tienen que evaluarlo como la muerte. Y una vez hayan establecido esto, tenemos no aceptable. ¿Qué me dice la norma a mí? Si yo me voy a lo que dice la norma, la norma que dice, que yo tengo que suspender la actividad, si yo no garantizo los controles de riesgos adecuados. O sea, si la persona calificada va a este proyecto, ay, perdón que se me abrió el internet, si va a este proyecto y revisa esta situación, lo que va a decir es, tienen que parar la actividad. ¿Por qué? Porque el sistema no está certificado, porque los elementos individualmente cumplen, pero como sistema no. Bueno, todo lo que ya acabamos de hablar para no quitarles más tiempo. ¿Qué significa esto? Que mientras no esté certificado, no se puede realizar el trabajo, suspendía la actividad. Entonces, ¿por qué lo estaban haciendo en la obra? Uno podría decirse, bueno, y si no, entonces tanta cosa la ingeniera Erika, y que no, y que sí. Pues por simple y sencillamente, cuando creemos que el control es efectivo. Cuando nuestro conocimiento que tenemos nos dice sí. Fíjense, no estoy cuestionando a ninguno de ustedes de que si lo hacen bien o malo, que saben o no. Pero si yo lo miro desde la perspectiva, tiene línea de vida, tiene la varilla, tiene el concreto. De hecho, les pregunté en el chat y les dije, ¿ustedes creen que sí? Y fíjense que muchos de ustedes me contestaron que sí. Mira, sí, sí se puede utilizar esa línea. Sí, exactamente. Entonces, todavía tenemos ese criterio que fortalecerlo, porque el hecho de que la persona tenga esto y esté conectado no es garantía de que el sistema funcione. Por eso es importante la conferencia pasada y que se las dejo aquí para que la tengan en el radar. Esto, las memorias de cálculo y las pruebas, donde yo pude calcular una máxima fuerza de tensión, obviamente con carga viva, porque aquí me habla de caída libre, no suspensión, como lo estaban haciendo en el ejercicio de ahorita. El requerimiento de claridad con carga viva, es decir, la longitud de caída en un momento de activación del sistema y la condición del efecto péndulo que ya vimos. Si yo no tengo esos cálculos, las memorias y las pruebas, el sistema no lo puedo certificar. Y si no tengo sistema certificado, la actividad no se puede hacer, porque la matriz me está diciendo, uno, no aceptable, ¿sí? Aquí, ¿qué me dice no aceptable? Situación crítica, suspender actividad hasta que el riesgo esté bajo control, intervención urgente. Entonces, ¿cómo lección aprendida? Hay que certificar el sistema, hay que evaluar, hay que rediseñar, sentarnos otra vez con los chicos, muchachos, ustedes saben que no se ponen los nudos, bla, bla, bla. Muchas veces, ¿por qué pasa esto? Porque es que es el contratista que viene con su coordinadora de alturas, o viene con su procedimiento, viene con su cosa, y entonces discutir con el contratista, no, pero es que a mí me dejan en la otra obra, sí, vuelvo e insisto, esto es un tema de sector. Nosotros no podemos ir de obra en obra, en esta obra sí me dejan, en esta obra no, es que en esta como está la ingeniera Erika, allá sí me toca llevar todo certificado, pero como en esta no está la ingeniera Erika, entonces allá yo, lo que sea, no, porque como sector tenemos que fortalecer esto, para que este contratista que sale de mi obra y va a la tuya, no vaya a cometer el mismo error y tú no se lo permitas, eso es a lo que queremos llegar con este escenario. Entonces, después de que ya hice todas las memorias de cálculo, las respectivas pruebas, como lo veíamos en la conferencia pasada, debo hacer las pruebas, documentar, medir la fuerza, esto en el caso de la persona calificada, si es el fabricante, pues simplemente el fabricante me entrega una certificación de que el sistema cumple, me entrega una memoria de cálculo y pare de contar. Es importante que establezcan siempre que los controles que ustedes pongan acá, en la jerarquía de controles para el control de riesgo, deben colocar aquí una columna que se llame, voy a decir un ejemplo, cumple o no cumple, voy a poner un ejemplo. Entonces aquí, este control de ingeniería, el que estamos viendo, ahora les hago la pregunta ya para terminar, en el tiempo que nos queda, ese sistema que estamos viendo ahorita, en este escenario, cumple o no cumple, ¿qué me dicen ustedes? Entonces, si yo digo que cumple, pues sencillo, no actualizo matriz de peligro, sigo haciendo la misma actividad, y sigo teniendo accidentes potenciales, y puede que la próxima vez no sea tres metros, si no sean diez, o no sea, o sean tres metros, con muerto, porque si cayó de lado, porque recuerden que él iba con la línea de vida en la mano, ¿sí? Entonces puede caer de diferentes zonas, porque puede que no haya pasado derecho, sino que se tropiece, y pase volando por encima de la estructura, o sea, usted no puede medir cómo va a caer la persona, por lo tanto, no puede medir la consecuencia. En ese orden de ideas, ¿qué me dicen acá? José Félix Ramírez, no cumple, muy bien. Fabiola Giraldo dice, sí, eso es verdad lo que usted dice, que en muchas obras son muy confiados, Gloria Giraldo dice, no cumple, ok, Claudia Patricia, déjalo ver, ingeniera, ok, la presentación, no se preocupen que quede en posipedia, José Félix nos dice, no cumple, muy bien, entonces fíjense que por más que yo tenga el control establecido, ¿cierto? En este escenario, yo no puedo certificar este sistema conforme a lo que me dice a mí la norma. En ese orden de ideas, vamos a nuestro sondeo a ver cómo nos va, si yo puedo cumplir parcialmente o no, si lo va a certificar el coordinador de alturas o no, y si las pruebas o memorias de cálculo son o no necesarias para poder certificar un sistema. Entonces, Lina, cuéntame cómo nos va con este sondeo, con este número de gente que estamos hoy, ¿cuántos estamos ahorita? Wow, 257, muy bien. Bueno, ingeniera, nos vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. ¿Se considera que trabajo en altura, su estaría en alto riesgo por enfermedades laborales? Pablo, no sé si me ayuda de pronto para que no nos coma el tiempo. Ingeniera, ¿no me estás escuchando? Hola, estoy sola con ustedes, pero listo, no vamos aquí a hacer aquí improvisación chévere. Entonces, ¿qué nos dice el sondeo? Pregunta número uno, ¿se considera trabajo en altura, tarea de alto riesgo por A, enfermedad laboral, B, muerte, o C, accidentes de trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Aquí vemos 92, 7, 8, recuerden por qué es tarea de alto riesgo y por qué en la matriz deben colocarle esa palabra. A ver cómo nos va. Muy bien, aquí estoy viendo el sondeo. José Félix, profe, usted puede compartir la información. José Félix, recuerda que toda esta información la encuentran en Pocifedia. Las memorias siempre las entregamos para que las carguen ahí. ¿Listo? Pablo, regálame ya el sondeo, por favor. ¿Los resultados? Ingeniera, buenos días para todos. Ingeniera, ¿tú me escuchas? No sé, algo pasó, pero bueno, les voy a leer acá del sondeo que yo tengo en el punto como organizadora. Entonces, dice, se considera tarea de alto riesgo por 1% enfermedades laborales, 82% muerte y 17% accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Recuerden que el trabajo en alturas se considera trabajo tarea de alto riesgo porque su consecuencia más grave siempre está asociada a la muerte y es la que tienen que colocar acá, mortal o catastrófico. Esa es la razón. ¿Genera accidentes de trabajo? Claro que sí. Y puede llegar a generar una enfermedad laboral. Bueno, de pronto después de que tuvo un efecto de látigo en el cuello y le generó una lesión en la cervical y quedó con una lesión, claro que sí. Pero la característica que determina que trabajo en alturas sea una tarea de alto riesgo es porque su consecuencia siempre está asociada a la muerte. Entonces, muy bien porque empezamos con el 54% muerte y ahora vamos con el 82%. Fíjense que por más conferencias que hagamos con temas como estos, siempre quedan dudas y siempre hay que seguir reforzando. Entonces, este 82% su respuesta es correcta. B, la muerte. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Pablo, ayúdame con la segunda pregunta, por favor. Dice, ¿quién debe certificar los sistemas de protección contra caídas? A, fabricante y o persona calificada. B, coordinador de alturas. C, ingeniero y o arquitecto director de la obra. Entonces, recuerden que esta pregunta tiene cascarita y la vimos en la definición de la resolución 1409. Entonces, ¿qué dicen ustedes? En la, en el sondeo inicial, solo el 61% acertó. Vamos a ver cómo nos va hoy. Wow, estamos en el 92% ya, 252 asistentes y tenemos ya muy bien un 93%. 80%, 7%, ok. ¿Quién debe certificar los sistemas? ¿Recuerdan el ejercicio? Elemento, elemento, sistema. Lo que veíamos acá en el ejercicio, ¿cierto? Que aquí el elemento, tengo la línea de vida, el concreto, ta, ta, pero ¿quién certifica el sistema como tal? Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Pablo, ¿me regalas el resultado? Muy bien. Dice, 87% fabricante y o persona calificada. Muy bien, esa es la respuesta. La norma nos dice que ese 87% está en lo correcto. Íbamos de un 61%, subimos a un 87%. ¿Por qué no puede ser el coordinador de alturas? Porque la norma no le da ese perfil de autoridad que pueda certificar. El coordinador tiene un perfil diferente al de certificar un sistema. Y el ingeniero y el arquitecto director de la obra no lo puede hacer a no ser que sea persona calificada cumpliendo con el perfil de la norma. Entonces, fíjense que aún quedamos con duditas y las vamos a seguir reforzando porque para eso estamos aquí, para apoyarlos a ustedes. listo Pablo, listo Pablo, regálame. Inge, no estás escuchando a los organizadores. No, no los estoy escuchando. Uy, Juan Diego, gracias, es que yo bajé el volumen y por eso no escucho. Tienen razón, lo siento en el alma, no he escuchado a nadie, perdón, como una loca hablando. ¿Ahora sí me escuchas? Lo siento, perdón. Ay, bueno, yo estaba muy apasionada de mi tema, entonces, qué pena que hoy te robé el protagonista del sondeo, pero ya, hazle con la tercera pregunta. Gracias, Juan Diego, eres un sol, me avisaste. No importa, Ángel. Dale con la tercera, mi meca, por favor. Listo, vamos con la tercera, entonces, ya por acá están votando, pero igual se las leo. ¿Puedo cumplir parcialmente la anuncia? normatividad y alturas. A, sí, puede justificar lo que no cumpla, o B, no, se debe cumplir el 100%. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Recuerden que la norma es, una cosa es no cumplir, y otra cosa es no aplicar, entonces, por fa, contestemos. Bueno, vamos a ver los resultados, ingeniera y participantes. El 7% nos dijo, sí, puedo justificar lo que no cumpla, y el 93%, no, se debe cumplir el 100%, ingeniera. Me siento aquí como en la película de terror, de la, que me dice la cuna. A ver, muchachos, recuerden, muy bien por ese 93%, porque estábamos en un 86%, recuerden, la norma es todo o nada, no se puede cumplir parcial, tienes que cumplir con todo lo que la norma te pide, porque tú no puedes justificar un incumplimiento legal, tú puedes justificar que no te aplique, pero no puedes justificar un incumplimiento legal, entonces, en casos legales, en trabajo en alturas, o es todo o es nada. En ese orden de ideas, muy bien por ese 93%, muchísimas gracias entonces por acompañarnos el día de hoy, ahí les dejamos la presentación, todos recuerden que está con bibliografía, con información nuestra, nuestro proceso de ejercicio, nuestra profesión, y cualquier información la pueden consultar en Posipedia, muchísimas gracias por asistir, a las 258 personas que estuvieron ahí con nosotros, y esperamos que estén con nosotros en las próximas conferencias, muchísimas gracias a ti Alina, a Pablo, y bueno, que tengan buen día. Ingeniera, a ti por supuesto, gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante, ahí en Posipedia, ustedes ven la página, en Posipedia ustedes pueden visualizar todas las grabaciones, presentaciones técnicas y material de apoyo. A todos, muchas gracias por su participación, que tengan una excelente tarde, los dejamos con el siguiente video. ¡Gracias!